Es el intento de... Buscando el atropello Es el tercer intento de buscar el atropello Vamos a intentar pasar por la calle suicida Cada vez que hacemos vídeo no nos intentará atropellar Pero quiero que veáis realmente el suicidio que hay aquí Porque aquí mueren cada día mil millones de personas atropelladas Somos como ratitas, vamos a ver Si morimos Mira, vamos, vamos Vamos para allá, Moreno Vamos para allá, Moreno Vamos para allá, estamos jodidos Estamos jodidos Dale, Moreno, dale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Anda, 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 anda Anda, 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 anda Anda, anda Y ya está A ver Y ya está, hemos sobrevivido Los de al lado nos han seguido Porque tienen nuestro ritmo O sea que, bueno, estamos salvados